Música Yo quiero agradecer a la consejera de la cultura que ha estado aquí que te agradezco y la verdad es que hemos estado teniendo un año, que es fundamentalmente una presentación que yo creo que es bastante interesante, de la fuerza que está haciendo su mejor con el tema de la naranja, está siempre investigando mucho, haciendo nuevos productos y ahora tenemos la factura que hay una alianza entre Fumosol y también el Valle de Guadalupe, que es la calidad de los productos que están haciendo ya una producción, están ya para comercializar y realmente un valor añadido muy fuerte que le va a dar a la zona desde luego. Y una forma de proteger a nuestros agricultores, de proteger a nuestra infraestructura, es poner en realidad que aquí sabemos producir bien y que además podemos comercializar e instruccionalizar. también hemos tenido la oportunidad de hablar con la consejera sobre el proyecto de la reacción general que se aprobó en pleno por unanimidad de todos los grupos políticos y todas las actividades que podemos ir llevando a cabo. La consejera se ha mostrado bastante receptiva, como quiero decir, y que vamos a empezar a trabajar este proyecto, un proyecto similar que podamos ejecutar de forma conjunta, donde todo el sector está integrado, que también todos los trabajadores, sindicatos, que realmente hagamos de la granja un producto estrella, pero creo que le demos suficiente valor añadido, como en este caso que le estamos dando, para realmente generar propiedades. Por eso, por esa receptividad que ha mostrado la consejera, por su visita y el apoyo a este proyecto muy interesante, te quiero poder agradecer su presencia. Bueno, pues como ha dicho el alcalde, para mí es una satisfacción estar hoy aquí, con esta empresa, desde la mano de Zumos Palma, presentando un nuevo producto, un producto, un zumo de naranja, con una marca de garantía, que es la marca naranja del Valle del Guadalquivir. Esperemos que con el tiempo esta marca de garantía pueda convertirse en un distintivo de calidad, lo que es una indicación geográfica protegida. Y, como digo, que diferencia en el producto por su calidad y por valorar la producción de naranja en todo el Valle del Guadalquivir. Que, como bien decía el alcalde, eso redunda en dar empleo, en dar valor añadido a la producción de naranja y poner en el mercado un producto que cada día los consumidores valoran más, que es la posibilidad de tomarte un zumo prácticamente como recién imprimido, de una alta calidad, pero con la comodidad que requieren los tiempos modernos. Por lo cual, yo creo que es un proyecto importante que apoyamos, porque, en definitiva, lo que estamos apoyando es toda una comarca, más de 27 municipios que están en torno a esa marca de garantía, como digo, y también la producción local, la producción local y el empleo digno en todas las zonas. Por eso digo que, teniendo en cuenta que Andalucía hemos exportado en el último año en torno a 122 millones de euros de naranja y en la provincia de Córdoba 24 millones de euros. Tenemos que seguir apostando por darle valor añadido, porque se valoren los productos, la naranja, la producción de naranja de Andalucía y de Córdoba, porque de nuevo se manipule y el manipulado se quede en nuestra tierra y que el valor añadido y la industria siempre van a tener, en ese sentido, el apoyo de la Consejería de Agricultura. El alcalde me ha hecho entrega de ese documento. Creo que es muy importante el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento y con la motivación total del alcalde por hacer una apuesta en común de qué necesidades tiene el sector de cítrico y también ver qué posibilidades de futuro tiene. Y yo mi compromiso con él es de que las tareas que la Consejería de Agricultura recoge ese documento vamos a estar dispuestas a llevarlo hacia adelante. Una de ellas es el apoyo a la agroindustria. Nosotros tenemos un plan de la agroindustria de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Andalucía que está prácticamente terminado, está al 80% al 90%, que aprobaremos en breve. Tenemos una línea de ayuda al sector agroalimentario que está en estos momentos abierta para que la agroindustria se pueda acoger a esos incentivos. Creo que publicada en el BOJA y hasta el 17 de agosto está esa posibilidad. Y todo ello para que redunde en calidad, en trabajo y también en el mantenimiento de la economía y el empleo muchas veces en el entorno dura. Por eso reitero que este producto, de nuevo, zumo de naranja, con una marca de garantía como es el naranja del Valle del Guadalquivir, creo que añade un plus a esa valoración y esperamos que en el futuro sea una indicación geográfica protegida que le dé un valor añadido y que los consumidores, que al final sepan valorarlo y sepan abrirse en el mercado un hueco de tecnología. Muchas gracias, Juan Martínez. Bueno, yo simplemente añadir que por parte de Zumo Sol es un proyecto que hemos acogido con mucho agrado, una propuesta en varias conversaciones con el alcalde y añadir un sello de garantía de calidad como naranjas del Valle del Guadalquivir, simplemente es ahondar más en nuestra propuesta que es dar un producto de calidad y además cumple con dos propósitos. Por un lado, asegurarnos el origen de la materia prima que es la parte fundamental para obtener un buen producto, apoyar la agricultura local y de esa manera poder construir un proyecto de futuro y crecer siempre damos la mejor garantía y pues un poco lo que comentaba la consejera y el alcalde, que esto se convierta en una denominación de origen, eso sería un paso muy importante. Gracias.